hola en este vídeo aprenderás a cómo crear una cuenta de lol comencemos primero deberemos de entrar en el enlace que he dejado en la descripción de este vídeo y nos debe aparecer una web como ésta donde escribiremos nuestro correo electrónico y pulsaremos en comenzar seleccionamos nuestra fecha de nacimiento y pulsamos en siguiente por último deberemos escribir nuestro nombre de usuario la contraseña para nuestra cuenta y la repetimos nuevamente marcamos la siguiente casilla y pulsamos en siguiente y ya habremos creado nuestra cuenta de lol si quieres aprender a cómo descargarlo puedes aprender a cómo hacerlo en este otro vídeo y si este tutorial ha sido útil recuerda darle a like y suscribirte al canal nos vemos la próxima y